Las noticias más importantes por la tarde. Los dirigentes de los partidos PAN, PRI y PRD revivieron la alianza VA por México, según confirmaron que irán primero por las gubernaturas de Coahuila y Ciudad de México en 2023 y posteriormente por la presidencia en 2024. De acuerdo con una investigación realizada por el diario NTR, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez prácticamente regaló el predio de Iconia a particulares sin que estos realizaran las obras de contraprestación que estaban pactadas. Esto ocurrió en el año de 2017. Este lunes arranca las obras para conectar la avenida Acueducto y Juan Palomar y Arias. La vialidad tendrá 388 metros lineales, con cuatro carriles de circulación, ciclovía confinada, iluminación vial y peatonal, pavimentación en concreto estampado y nuevo arbolado. Murió Samuel Dávila Cárdenas, el policía tercero de la Comisaría de Guadalajara, quien fue uno de los cuatro elementos que resultaron heridos al atender un servicio en el que se suscitó una explosión por acumulación de gas en la colonia Providencia. Él fue el primero en ingresar a la finca. Por falta de vigilancia, los ciclopuertos y baños de la estación Lomas del Paraíso de mi Macro Periférico, o bien el Peribus, han sido vandalizados y saqueados. Los ladrones se han llevado excusados, migitorios, llaves, puertas, cables, mamparas e incluso han hecho boquetes en las paredes. En temas nacionales, los primeros 11 detenidos por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva ingresaron este viernes a distintas cárceles de la Ciudad de México. La Fiscalía de Perú confirma que 42 personas han muerto, 531 han resultado heridas y 329 han sido detenidas desde el inicio de las protestas antigubernamentales que se desataron en el país en diciembre pasado. La Organización Mundial de la Salud reduce el tiempo recomendado de aislamiento para los pacientes con COVID-19, que baja de 13 a 10 días para aquellos que presentan síntomas y de 10 a 5 días para los asintomáticos. El gobierno de Guadalajara advierte que no ha dado su aval para que se realice el concierto de una banda que promueve la ideología nazi y que está fechado para hoy en un establecimiento del Centro Tapatío. Afirma que el local será clausurado si el concierto se lleva a cabo. Y en los deportes, el INAI multa con 23 millones de pesos a la Federación Mexicana de Fútbol por recabar datos personales sin autorización. Esto luego de hacer pruebas de fan y ID en partidos de eliminatoria de la selección mexicana sin permiso de la autoridad.